Vamos a dibujar una parábola, una parábola es lo que resulta de hacer la gráfica de una función cuadrática es decir, una función que tiene la x con un máximo exponente de 2 Me explico Esta es la ecuación de una parábola general, una función cuadrática Una parábola puede ser así o así Si es así es porque a es mayor que cero Y si es así, convexa es porque a es menor que cero Las parábolas tienen algunos puntos interesantes que buscar antes de dibujarla Por ejemplo, esta parábola es interesante para buscar los puntos de corte con el eje x y el punto de corte con el eje y Aparte siempre hay que encontrar el vértice que es este punto Lo que yo llamo el pezón Ahora Voy a preparar una Que sea bonita, ¿vale? Que nos de unos números fáciles Por ejemplo esta Igual a x cuadrado Más 2x menos 8 Lo primero que tienes que hacer es la x del vértice La x del vértice es Menos b partido 2a Por tanto tienes que identificar que es a, que es b y que es c A es 1 B es 2 Y c es menos 8 Por tanto la x del vértice Por tanto la x del vértice del eje de simetría de esta parábola es Menos 2 partido 2 por 1 Menos 2 partido 2 Menos 1 Después de calcular la x del vértice es interesante calcular la y del vértice Que es sustituir la x del vértice en la ecuación de la parábola Es decir, en este caso sería Menos 1 al cuadrado Más 2 por menos 1 Menos 8 Menos 1 al cuadrado es 1 Menos 2 menos 8 Que es menos 9 Menos 8 Nada Una vez hecho el vértice vamos a hacer Los cortes con los ejes El punto de corte con el eje y es muy fácil Ya que en el x vale 0 Así que solo tengo que sustituir x por 0 Sería 0 al cuadrado Más 2 por 0 Menos 8 Y la y vale menos 8 Por tanto el punto de corte con el eje y es 0 menos 8 Y los puntos de corte con el eje y es cuando y vale 0 Así que lo único que tengo que hacer es una ecuación de segundo grado La de x cuadrado Más 2x menos 8 Igual a 0 x igual a Menos b más menos raíz cuadrada De b cuadrado Menos 4 por a por c Partido 2 por a Queda menos 2 más menos 6 Partido 2 Menos 2 más 6 es 4 Entre 2 es 2 Y menos 2 es menos 6 Menos 8 entre 2 es menos 4 Entonces los puntos de corte con el eje x son 2 es 0 Y menos 4 es 0 Y ya pasamos a la última parte que es dibujarla Para dibujarla Hay que hacer una tabla centrada en el vértice Me explico Una tabla que tenga la x del vértice en medio Y puntos menores que la x del vértice Por ejemplo la x del vértice menos 1 y menos 2 Y la x del vértice más 1 Y la x del vértice más 2 La x del vértice es menos 1 En este caso La x del vértice es menos 1 Entonces ¿Qué puntos se acompañan a ese punto en la tabla? El menos 2 Menos 3 Menos 4 Y 0 1 2 Todos los que quieran Ya he calculado antes la y del vértice que es menos 9 Además Tengo que el punto 0 menos 8 Es un punto también donde corta el eje y Y hay que tener en cuenta Que La Parábola es simétrica ¿Qué quiere decir que es simétrica? Que los puntos que están a la misma distancia del eje Valen lo mismo Este vale lo mismo que este Este lo mismo que este Por tanto Sin mucho trabajo y sin sustituir por menos 2 Puedo decir Que y en menos Cuando x vale menos 2 es menos 8 Cuando vale 1 Pues lo sustituyo Sería 1 al cuadrado Más 2, 3 Menos 8 Menos 5 Y como Menos 3 Es simétrico Menos 3 seguro Que también vale menos 5 Y 2 y menos 4 Son los puntos de corte Con el eje x Donde la y vale 0 Y con todos esos puntos Me va a salir una parábola Bonita, bonita, bonita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Menos 1 menos 9 Sería aquí más o menos 0 menos 8 aquí Menos 2 menos 8 aquí 1 menos 5 Aquí Menos 3 menos 5 Aquí más o menos Y menos 4 0 Aquí 2, 0 aquí Lo veo, ¿no? Pues ahora Como yo tengo vídeos de esto Espero Que no me vuelvas a preguntar Porque Te stark E Sería aquí más T La Infra Para